¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un vídeo acerca de uno de mis temas favoritos, yo creo, en los libros y eso es los amores prohibidos. A eso me refiero como a estas parejas que quieren estar juntas pero hay una maldición que no se los permite, hay circunstancias que no se lo permiten y que aún así ellos intentan luchar por este amor que ellos tienen. Para mí, honestamente, yo creo que una de las temáticas que más me gusta, porque siento que es una de las que más pasión muestra y yo soy, no sé si han dado cuenta, pero yo soy una persona súper apasionada, entonces para mí ver como la gente pelea y lucha por las cosas o por las personas que ama es algo que a mí me encanta mucho, mucho ver en las películas o leer en los libros. Así que hoy día les traigo una lista de como 7 o 8 libros que tienen unos amores prohibidos que a mí personalmente me gustan mucho y que quiero compartir con ustedes para que ustedes los lean y ojalá les guste mucho como a mí. Así que partiendo con la lista, vamos a partir con el libro que en verdad inspiró esta idea del video porque es un libro que me estoy releyendo ahora y es The Raven Boys de Maggie Steepater. Este libro yo me lo leí por primera vez en el 2013, por segunda vez en el 2015 y por tercera vez en el 2019. Así que por lo que ven es un libro que me gusta mucho, es una temática que me gusta mucho. No sé si conocen de qué se trata este libro, pero esencialmente habla, acerca de psíquicos y las líneas ley y es magia espiritual y reyes escondidos y en verdad es súper caótico y tengo una reseña así que en verdad les voy a dejar mejor la reseña abajo. He desde como 800 años esa reseña así que no sé en qué condiciones está, pero ahí se explica mejor de qué se trata el libro. Pero básicamente es un amor prohibido porque nuestra protagonista que se llama Blue le han dicho toda su vida que ella cuando le dé un beso al amor de su vida él va a morir. Y justo que es lo que pasa, ella conoce a su potencial amor de su vida, entonces es muy caótico y es hermoso y este libro es fantástico. No se centra solamente en el amor, pero tiene un rol importante que aún así te como que te desgarra el corazón. Continuando, tengo Lady Midnight de Cassandra Clare. En verdad siento que todos los libros de Cassandra Clare tienen un poco de amores prohibidos pero este específicamente porque tenemos a Emma y a Julian, que son nuestros protagonistas, y ellos son Parabatai y la cosa es que los Parabatai no pueden estar enamorados entre ellos. O sea, yo no puedo amar a mi Parabatai él es como mi hermano, mi acompañante por el resto de la vida, pero no puede haber como ese tipo de amor entre medio. Entonces es problemático claramente porque hay como una maldición entre medio. Es una situación bastante complicada y vemos en el libro como los dos personajes intentan pelear por este amor y es una trilogía súper bonita que ya me termina actualmente y en verdad pasan demasiadas cosas. ¿Y qué les voy a decir? Yo no he encontrado ningún libro de Cassandra Clare que me haya decepcionado. Nómbrenme un mal libro de Cassandra Clare. Otro libro que seleccioné es A Court of Thorns and Roses de Sarah Jane Mas. Este libro tiene un amor prohibido porque es un retelling de La Bella y la Bestia y como todos sabemos en La Bella y la Bestia, La Bella es capturada por la bestia entonces está como todo este síndrome de Stockholm que tanto se comenta lo cual te enamoras de tu secuestrador, lo cual como que debería ser un amor prohibido si es que no lo es un amor prohibido, pero para mí es un amor prohibido porque no es algo que debería pasar y en verdad yo creo que esta me la leí como a principios, a finales del año pasado y yo creo que es una de mis trilogías favoritas porque evoluciona tanto esta serie y los personajes y específicamente la protagonista de este libro y en verdad se los recomiendo demasiado y a partir del segundo libro se empieza a desligar mucho de lo que es el retelling y toma su propia vida y en verdad es maravilloso así que se los recomiendo demasiado, espectacular y todas las escenas son demasiado sexys y a mí me encanta continuando tengo Five Feet Apart de Rachel Lippincott tengo una reseña de este libro así que también se los voy a dejar abajo pero básicamente es de estos dos niños que tienen fibrosis quística que es una enfermedad que por lo que yo tengo entendido básicamente tienes muchos problemas con tus pulmones y la cosa es que dos personas que tienen fibrosis quística no pueden estar a menos de dos metros de distancia porque pueden contagiarle su virus o bacteria a la otra persona y viceversa entonces tenemos nuestros dos personajes que tienen los dos fibrosis quística y ¿qué pasa? se enamoran pero no pueden estar a menos de dos metros de distancia entonces vemos como ellos aún así quieren como hacer que la cosa funcione en verdad muy bonita la historia y yo como que siento que lloré mucho con este libro continuando tengo The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Rachel, no, Taylor Jenkins Reid este libro no quiero entrar mucho de por qué es un amor prohibido porque siento que podría llegar a ser un spoiler pero básicamente en este libro nos cuentan la historia de Evelyn Hugo que es una actriz muy famosa que ahora ya está vieja y nos está contando su historia su historia real de toda su vida y de por qué llegó a tener siete esposos y qué es lo que escondía ella detrás y por qué tenía siete esposos y duraba por una cierta cantidad de tiempo con cada uno en verdad era una historia súper interesante que a mí por lo menos me cautivó desde la página 1 así que si no lo leo vayan a leerlo, en verdad está muy bueno y eso luego tengo uno bastante obvio que es The Linium de Lauren Oliver para que sepan esta fue la tercera trilogía que yo me leí en mi vida antes de que existieran todos esos libros en mi corazón este fue el tercer libro, tercera trilogía que yo me leí después de Los Juegos del Hambre y Divergente así que para mí siempre va a tener un lugar importante en mi corazón y este libro igual está como hecho pedazos porque me lo he leído muchas, muchas veces pero ya no me lo he releído hace como 5 o 6 años esencialmente se trata de esta sociedad donde no existe el amor o sea, a los 18 años se hace una operación donde se te quitan los sentimientos porque supuestamente el amor es solo el causante de problemas como las guerras, como divorcio y pelea entonces mejor no tener el amor en nuestras vidas porque eso va a solucionar todo y vamos a ser todos felices sin amor y lo que pasa es que tenemos a nuestra protagonista que toda la vida ha esperado esta cirugía y está más que feliz y a los 18 años, ¿qué es lo que pasa? se enamora y ahí es donde sigue esta historia de ella como sintiendo cosas por primera vez y como realmente será bueno que nos quiten nuestras emociones y no me acuerdo del libro mucho pero me acuerdo que me hizo sentir muchas cosas y una trilogía entera y me acuerdo que parece que me gustó y bueno, ¿qué sería una lista de libros románticos sin Colin Hoover? que es como la reina de los libros románticos en mi corazón y hoy les vengo a recomendar Slant que este es un libro de una niña que tiene 18 años que conoce a su vecino que no me acuerdo si ella era la nueva vecina o si él era un nuevo vecino pero se conocen y la cosa es que inmediatamente tienen una conexión y se empiezan a llevar súper bien entonces, onda, las primeras 20 páginas ya tienen su primera cita y tú estás pensando como, oh maravilloso pero ¿sabéis que algo malo va a pasar? porque nunca nadie en la vida tiene su cita en las primeras 20 páginas y después pasa algo ya sé que este amor sea prohibido que no les voy a decir qué porque si no han leído la serie, o sea los libros siento que podría arruinárselos y no es la idea como que entran al libro sin saber pero hay un poco de amor prohibido que a mí me gusta mucho y al final esa trilogía es hermosa es muy bonita bueno, todos los libros de Connie Huber Huber a mí como que me rompen el corazón así que se los advierto pero son hermosos y el último libro que les vengo a recomendar hoy día es Everything Everything que no me acuerdo cómo se llama la autora de este libro pero básicamente se trata de una niña que es alérgica a la vida o sea, ella está encerrada 24-7 en su casa no puede salir como que hay como cosas que purifican el aire y todo tiene que ser limpiado, desintoxicado porque nada del exterior puede entrar a la casa y ella como que ya aceptó su vida, su futuro que va a morir en esa casa y todo cambia cuando llega un nuevo vecino porque los nuevos vecinos siempre son los causantes de los problemas y bueno, ella empieza a hablar con este nuevo vecino a través de mails y ahí es cuando está empezando a desarrollar como cositas y es como, ¡ay, lo quiero ver! y él la quiere ver a él a ella, pero ella no puede salir y él como que tampoco puede entrar porque la mamá no lo deja así que ahí parte como una relación y este libro como que no lo amé pero tiene un plot twist al final que te deja como que fuck así que eso igual fue un libro entretenido y como les digo es ese amor prohibido de que no deberían estar juntos porque si están juntos como que la niña se puede morir pero al mismo tiempo es como necesitas que estén juntos pero no quiero que la niña se muera básicamente eso pasa con todos los libros como que necesito que estén juntos pero al mismo tiempo como que no tienen que estar juntos porque van a pasar cosas malas pero necesito que estén juntos ¡ay, me altero tanto cuando hago videos! bueno y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho espero que hayan leído alguno de estos libros y si no lo han hecho ¡háganlo! y por favor, por favor recomienden mis libros de Amores Prohibidos abajo porque como les he mencionado me encanta esta temática y siempre estoy buscando nuevos libros que pueda leer así que déjenme saber abajo no olviden seguirme en mis redes sociales o sea en Goodreads y en Instagram y eso muchas gracias por ver el video siempre si tienen alguna recomendación de algún video que ustedes quieran ver me lo dejan también abajo y nos vamos a estar viendo en un próximo video ¡Adiós!